Caja 7 patrocina este espacio. Bienvenidos a la nueva edición de Canarios de campo y mar. Hoy les saludamos desde las cooperativas Cumbres de Abona en Tenerife donde se produce el mejor aceite de Canarias según el concurso regional de aceite de virgen extra organizado por el Cabildo de Tenerife. Se lo vamos a contar y todo lo que hay detrás de un aceite de virgen extra, de unas aceitunas y de los olivos, los centenares de olivos que se producen en Tenerife, en la Gomera, en el Hierro, en la Palma y que vienen a la almazara de Cumbres de Abona para convertirse en el mejor aceite de Canarias. Un aceite de oliva virgen extra, monovarietal de Arbequina, producido en Tenerife, en la almazara que dirige la ingeniera agrícola Alba González, de la cooperativa Cumbres de Abona con la marca Oleoteide, es la mejor aceite de oliva virgen extra según el Comité de Cata del reciente concurso regional que organiza el Cabildo de Tenerife. Con una producción de unos 7.000 litros de aceite que salen de unos 50.000 kilos de aceituna de los olivos que se cultivan en 11 municipios de Tenerife, siendo Arisco, Granadilla y Guimar los de mayor producción que se aproximan a los 17.000, 6.000 y 5.000 kilos respectivamente, también traen aceituna de la Palma, el Hierro y la Gomera. La cooperativa tiene sembrados en la actualidad unos 7.000 árboles en 18 hectáreas. Este concurso de aceites de oliva virgen extra, pues se nota que vamos a más, que las almazaras van mejorando poco a poco la calidad, pero este año tenemos el hándicap con la sequía que llevamos acuciada en nuestros últimos años, pues la productividad no ha sido tan buena, pero la calidad de los aceites, poco a poco se nota el conocimiento de los maestros de almazara que van mejorando cada año su calidad. A la hora de catar un aceite tenemos dos grandes grupos de cata, uno que es la cata técnica, donde determinamos si un aceite es de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen o aceite lampante. Y la otra que es la cata, una cata más hedonista, que es describir o ver qué sensaciones es oportuna ser. En ese campo, pues valoramos lo que determinamos como el frutado. El frutado es la cantidad de aromas a fruta que tiene, de sabores a fruta, porque aparece mucho hoja de higuera, cáscara de almendra, tomatera, aguacate, todos esos aromas aparecen en un aceite de oliva virgen extra. Y luego en boca valoramos la intensidad del amargo y la intensidad del picante. Y al final miramos la complejidad y la armonía que existe entre todos esos sabores. Sí, lo que está claro es que la gente cada vez, el consumidor se preocupa cada vez más por lo que consume, por la salud y es un producto exquisito, es el rey en cuanto a un producto saludable. Y cada vez, pues gracias a estos concursos, a la promoción que hacen las almazaras individuales, pues la gente conoce más que hay aceite de oliva virgen extra en Tenerife, que es un producto fresco. Ahora es el momento para comprarlo, para degustarlo y el consumo a nivel mundial se incrementa muchísimo el consumo de aceite de oliva virgen extra, porque están entrando a otros mercados con mucha potencia de consumidores y el nivel de Canarias pues también cada vez va creciendo un poco más. Pues el mejor aceite de Canarias se consigue con la cadena bien engrasada y bien montada, es decir, desde el campo hasta la industria, desde tener unos buenos olivicultores donde durante todo el año mimen y cuiden la cosecha, abonando, regando y si es necesario tratando y dejándose asesorar siempre y haciendo una buena recolección, el momento justo, que no pasen horas y traerla en envero, en un verde amarillento, solo con un 10% de negra. Pues es un monobarital de Arbequina recogido aquí en las fincas de Marzagán de la cooperativa y es una aceituna de recogida temprana con rendimientos grasos que van en torno a un 17% o 18%, es decir, entre 5 y 6 kilos y medio de aceituna para conseguir un litro de aceite. Es un aceite que para todos los consumidores tiene un perfil bastante agradable, es decir, pica y amarga, pero no es como un picual que tal vez para los que nos han iniciado en el mundo del aceite de oliva virgen extra quizás es un poquito más agresivo. Es un aceite equilibrado con una entrada dulce, amarga un poquito y al final aparece un picor elegante. Pues el olivo desde que se siembra, primero, ante todo tenemos que mirar si tenemos agua siempre porque el olivo tiene unas necesidades hídricas que hay que cumplir para poder coger producción. A partir del tercer año empiezas a recolectar un poco de producción, pero no es hasta el séptimo, seis, sexto, séptimo año cuando ya el árbol empieza a dar una producción que tú digas considerable. Siempre hay que tener en cuenta tres tipos de poda, sobre todo la más importante, la poda de formación, porque si los cimientos y desde un inicio está bien, las siguientes podas van a ser mucho más sencillas. Los primeros años serán cantidades significativas, un kilo, dos kilos, tres kilos, a medida que vas aumentando de tamaño, pues tiene más superficie para poder producir más. Pero un olivo de unos seis, siete años, pues ya es un olivo que te puede dar unos 10, 12, 15 kilos, 20 kilos, dependiendo de todo el diámetro de copa que tenga. Y perfectamente los olivos pueden llegar a dar 40, 50 kilos ya cuando tengan 10, 12, 14 años, 15 años. Y también dependiendo de la variedad, si es una variedad más pequeña como la arbequina o una variedad más grande como la picual, la huyulanca o la verdial. Sí, por ejemplo, nosotros aquí tenemos una asociación viña-olivo, pero siempre cada uno en su sitio, es decir, no poniendo en una misma línea viña y olivo, porque si no se harían competencias. Por ejemplo, pueden hacer un cercado de olivo, ya que es un seto vegetal que se podría tener perfectamente en zonas de mucho viento, para separar fincas ecológicas de convencional, por ejemplo. También, por otro lado, conocemos clientes que lo están utilizando mucho también para hacer una asociación olivo-aguacate, también para hacer cerramientos, zonas de mucho viento o también con papas. Otro olivicultor, hasta el cuarto año, que todavía no había tenido mucha producción y los pasillos eran grandes, de 5 o 6 metros, sembraba cebolla en medio y también le ha conseguido sacar rentabilidad al terreno hasta que la cintura empiece a producir. Bueno, donde más vas a poder ver lo que yo te cuento aquí es probándolo solo, obviamente, pero también entiendo que no todo el mundo está acostumbrado, pero simplemente desde una buena tostada con un buen pan, con un buen jamón serrano, postres como puede ser, talada de queso, brunes de chocolate, una pella de gofio, un pan de jamón con aceite de oliva virgen extra por encima, papas, pescado, potajes. Yo, la verdad, que se lo pongo a todo. La gente piensa que con el virgen extra no se puede freír, porque como es mucho más intenso en sabor, pues lo confunden, pero es que sin duda alguna un virgen extra o un virgen es mucho más saludable a la hora de freír que un aceite de oliva, porque esto es un producto que solo ha pasado por procedimientos mecánicos. A la hora de aguantar frituras, aguanta el doble de frituras es que aguantaría un aceite de oliva que ha pasado tanto con un procedimiento mecánico como con un procedimiento químico. Es bueno para el colesterol, para las enfermedades cardiovasculares, para las enfermedades relacionadas con el sistema inmune, ya que tiene un alto contenido en polifenoles, también tiene un alto contenido en vitamina E y todo eso, la verdad, que hace que sea una bomba nutricional buena y muy interesante para el consumidor. Hombre, sin duda alguna el aceite de oliva y virgen extra se tiene que conservar en un sitio que no le dé la luz, que no suban las temperaturas y es un producto que hay que conservar pues cuanto antes mejor, porque una vez que lo abres empiezas a introducir oxígeno dentro y puede tender a oxidarse pues en 7, 8 o un año. Entonces lo ideal es que esto no es como el vino, cuanto antes lo consumas mejor, que el año que viene tendremos igualmente. Desde lo que sale de la almazara, que es el orujo, que se puede compostar y devolver al terreno, cuando los restos de poda para los animales y también el tema de aliñar aceitunas, que nos estamos iniciando y es un producto también que tiene bastante salida, así das un segundo ingreso al cultivo y una segunda actividad que también puede tener el olivicultor. Pues tiene futuro, además de que crea paisaje y al fin y al cabo vendemos también paisaje, en todos esos terrenos, todas esas terrazas que están abandonadas quizás sea una buena opción para recuperar, también para aguantar terrenos, es decir, cuando caen lluvias que no se erosionen, no corra todo, sino que aguante el terreno. Y es un cultivo que sí lleva su mano de obra, la verdad, obviamente, como todo, cuesta trabajo, pero tiene momentos puntuales como la recogida, la poda y estar pendiente del tratamiento, riego, pero es un cultivo que se puede llevar y tienes ese espacio árido, seco, sin cuidar, que puedes darle un valor. Exige sobre todo la recogida, que es lo más complicado debido a las características de nuestro territorio, la verdad, pero de resto, pues si tienes un riego automatizado y puedes tener acceso a motores y demás, es algo que no te lleva tanta mano de obra como te puede llevar un cultivo como puede ser un cultivo de tomates o un cultivo de plátanos o cosas así. Cuando adquieres una botella de Loteide tienes detrás una empresa donde hay 25 trabajadores, donde el 70% de la plantilla es del propio municipio, por lo tanto, está dando riqueza a todo un municipio, a toda una isla y a todo un sector, la verdad. Por lo tanto, el valor depende, pero quizás yo creo que es poco para todo el trabajo que se lleva todo este producto. Está conductado porque efectivamente se ha vendido, se ha vendido ya prácticamente todo, queda muy poco y la verdad es que ha sido un éxito total, total, total. Y hoy en día, pues, nos sentimos orgullosos de que haber tenido esa calidad de aceite, que ya hemos obtenido otros premios anteriores, pero además de eso, el conseguir que tener, el saber hacer producir al olivo, que eso era importante. Y luego es también poder decir que podemos competir con Jaén, que allí hay 600.000 hectáreas de olivos. Aquí ya tenemos más de 200.000 plantones sembrados, repartidos, de los que ha traído Cumbres de Abona, se han repartido al Hierro, se han repartido a La Palma, se han repartido en Tenerife y ya tenemos más de 200.000 plantones. Multiplíquenlos por una media de 50 kilos nada más y son muchos miles de kilos. Detrás de una botella de aceite de oliva virgen extra oleoteide que usted adquiere, con esa compra usted está repercutiendo positivamente en los 25 trabajadores directos de la cooperativa, los olivicultores de 11 municipios de Tenerife y los de La Palma, La Gomera y El Hierro, distribuidores, tiendas, mercados, supermercados, imprentas de etiquetas, fábrica de botellas y los 700 socios de la cooperativa. Y ese dinero se vuelve a invertir en distintas formas en el pueblo, en la isla. Esta es la economía circular que solo genera el consumo del producto local. Hoy, un potencial con capacidad de crear empleo y seguir teniendo un campo vivo. Es así como sembramos futuro y creamos bienestar en todos los hombres y mujeres que están detrás de un producto local. Son personas las que cultivan los alimentos que tú consumes y te lo hacen llegar a tu casa. La borrasca filomena ha sido el mejor regalo para el campo canario por el agua descargada desde La Palma, Lanzarote, de norte a sur de las islas y la nieve caída en las cumbres de Tenerife, La Palma y Gran Canaria que regeneraron los acuíferos de la galería junto a las granizadas que también sintieron las viñas de La Geria, Lanzarote. Los embalses de La Palma están prácticamente llenos. Igual pasan Tenerife y Gran Canaria con sus presas que tienen agua para dos años según el Consejo Insular de Agua, con casi 3 millones de metros cúbicos más las presas de la aldea que tienen otra tanta capacidad de almacenamiento. Hacía casi 10 años que no llovía en Canarias como lo ha hecho por la borrasca filomena. Ahora se trata de administrar bien el líquido elemento y seguir trabajando en proyectos que proporcionen buena agua al campo de las islas para hacer frente a posibles sequías como las del pasado año. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha destinado desde mayo del 2020 un total de 14,4 millones de euros en ayudas destinadas a mitigar los efectos de la pandemia en el sector primario canario. Las medidas de carácter económico para la agricultura de las islas han contemplado 4 millones de euros de fondos autonómicos para compensar las pérdidas en el sector de la flor cortada y plantas ornamentales además de 986.000 euros procedentes del Ministerio de Agricultura una ayuda de 2,4 millones con cargo al Estado y a la comunidad autónoma para bodegas con denominación de origen y una subvención del Gobierno de Canarias para cultivos subtropicales como la piña por valor de 750.000 euros. Para el sector pesquero de las islas han incidido en el incremento de la ayuda de gastos corrientes de las cofrerías de pescadores, subfederaciones y cooperativas del mar con una subvención de la FEM valorada en 850.000 euros y asimismo una subvención directa en fondos propios a los puntos de primera venta de pescado por un total de 600.000 euros compensaciones por pérdidas económicas a armadores de la fruta artesanal cuya cuantía asciende a un millón de euros con créditos de la comunidad autónoma y un paquete de ayudas a las empresas de agricultura de un millón de euros a través de los fondos FEM. En relación a la ganadería, la Consejería ha puesto en marcha una ayuda temporal a los ganaderos y productores de leche con fondos europeos y propios valorados en 2,5 millones de euros además de otra subvención de 318.000 euros para la comercialización Cordero y Cabrito cofinanciada por el Gobierno de España y la comunidad autónoma. El Cabildo de La Palma ha sacado a licitación las obras que permitirán reorganizar las actividades que se realizan en la central de otro fructícola que cuenta con un presupuesto de 240.000 euros y que están dirigidas a adaptar las instalaciones a las normas sanitarias en especial en lo que se refiere a la manipulación de tubérculos y cítricos en zona abierta y expuestas a las inclemencias metrológicas que pasarán a realizarse en zona cerrada del edificio. Para ello se ha previsto una intervención que contempla la adaptación de una sala cerrada para la clasificación de los cítricos se construirá una cápsula aislada en la zona actual de trabajo para el procesado del producto limpio y se cubrirá el área de clasificación de las proteas. De esta manera, el proceso de clasificación y enmallado de las papas se realizará en zona cerrada. El Ayuntamiento de La Laguna a través del Área de Desarrollo Rural ha otorgado una subvención de 80.000 euros a la Asociación de Ganaderos de Tenerife Agate para contrarrestar las consecuencias económicas que ha provocado la crisis sanitaria en el sector. Esta partida permitirá mejorar la liquidez del colectivo en el municipio que se ha visto gravemente afectado por la suspensión de las actividades de divulgación y promoción de la raza autóctona. El convenio en el que se regula la concesión ha sido firmado esta misma semana por el alcalde de La Laguna, Luis Yaray, y el presidente de la organización, Manuel Espósito, durante un acto que también estuvo presente el responsable de desarrollo rural, Aitor López. Se trata de un apoyo vital para la conservación de las razas autóctonas como la raza vasta canaria de bovino debido a la situación tan delicada por la que están pasando los ganaderos y ganadelas de La Laguna donde hay censadas en la actualidad unas 500 vacas de vasta canaria. Aitor López recordó que esta subvención se suma a los 150.000 euros en ayudas ya convocadas por el Ayuntamiento para apoyar el mantenimiento de las explotaciones ganaderas de La Laguna que han visto limitada la actividad debido al COVID-19 mientras los productores y productoras deben afrontar las cargas económicas. El Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife ha abonado a finales de diciembre las ayudas destinadas a sufragar los gastos derivados de la alimentación del ganado vino, caprino, vacuno, porcino, punícula y avícola y cuya cuantía ha ascendido a 1.355.000 euros medida que estaba incluida en el Pacto para la Activación Económica y Social de la Isla y su correspondiente plan de choque. Javier Parlilla, Consejera de Agricultura subrella que estas ayudas se mantienen también en el Presupuesto 2021 y resalta que este tipo de medidas tiene como objetivo minimizar en lo posible los efectos socioeconómicos en el sector ganadero de Tenerife derivados de la actual situación de pandemia. Se trata de medidas que vienen a sostener los gastos que son imprescindibles para este sector como son los sanitarios o los de la alimentación del ganado y resultan fundamentales para mantener la producción y la cabaña ganadera de las más de 600 explotaciones existentes en la isla. Famosos durante siglos, los vinos canarios han destacado siempre por la singularidad, aroma y sabor que le aportan las variedades, el clima y el paisaje de nuestras islas. Por la orografía y el reducido tamaño de las explotaciones, las prácticas de cultivo y elaboración siguen el mismo proceso de antaño con el apoyo de modernas tecnologías. El esmerado cuidado y la estrecha colaboración entre viticultores y bodegueros han permitido obtener unos caldos de reconocido prestigio gracias a la selección de una uva de calidad y la recuperación de variedades tradicionales. Elige productos locales. Contribuirás a la mejora y fortalecimiento de nuestra economía. El municipio de Ingenio en Gran Canaria se convierte en pionero en la Feria Kilómetro Cero, una iniciativa en la línea de que el consumidor entre en contacto directo con el productor y con el producto y conozca más y mejor los productos de cercanía. En esta primera edición participaron unos 40 productores de toda la isla, frutas, verduras, vinos, miele, panadería, artesanía. Las ferias Kilómetro Cero-Gran Canaria son ferias itinerantes que se desarrollarán periódicamente en diferentes municipios de Gran Canaria y tienen como objetivo promover el consumo de productos de cercanía, así como prestigiar los productos existentes entre los consumidores locales. Bueno, digamos mayormente al cultivo de papas. También tengo acuerdos directos con agricultores locales, ya que el sector primario está bastante jodido respecto a ese tema. Tengo acuerdos directos con ellos, por eso es la huerta a su casa. Ahora estamos con el cultivo de pimiento, con el cultivo de cebolla, estamos empezando a sacar cebolla, cultivo de pimiento y el cultivo de la batata yema de huevo. Sí, tenemos nuestra propia tienda, publicada aquí en el municipio de Ingenio también. Bueno, la verdad es que sí, yo le doy bastante importancia. Para mí es la primera feria en la cual asistimos y la verdad es que para mí es muy importante, no solo por ser la primera, sino porque se le debería dar mayor importancia a lo que es el Kilómetro Cero. Dejar de importar tantos productos y sobre todo darle mayor importancia a los productos de aquí, que eso realmente es lo que tenemos que lanzar al mercado y sobre todo es lo que nos dan de comer a nosotros. Sí, yo creo que sí, yo creo que esto va a tener bastante futuro. Esta es la primera feria que organiza el Kilómetro Cero, la empresa de Kilómetro Cero, pero creo que esto va a tener bastante futuro porque está teniendo bastante buena aceptación. En este momento tengo, es que tengo con azúcar y sin azúcar. Con azúcar tengo ahora mismo 34 variedades de distintas frutas y sin azúcar otro tanto. Hombre, para la transformación es importante y luego para quien lo vende también, el que le interesa. Aquí te das a conocer y eso es importante. El número uno es el Tuno Indio, el Tuno Indio sí porque, no sé, por las propiedades que tiene y la verdad es que hasta ahora es el más que se vende. Sí, es un Kunkwatt se llama, es un naranjo chino. Él tiene un sabor muy peculiar porque es como una mandarina, limón y naranja a la misma vez y es una maravilla. Entra dentro de la gama de amargo y es una exquisitez. Ya después ya se venden recetas mías como un limón maría con jengibre, eso es bestial y la verdad es que es una exquisitez. Yo creo que sí, y no una vez, sino dos veces al año. En diferentes sitios, en diferentes municipios. Y es importante porque todo el mundo tiene que conocer, no solamente mi producto, sino todos los productos de la gente que trabaja. La elaboración es muy importante. Hombre, es una iniciativa muy buena, ¿no? Intentar tener productos de cercanía, productos de aquí de la tierra e intentar llegarle a los clientes, a la gente, un producto de calidad de aquí de la zona. Producimos nosotros y directamente intentamos llegarle a los clientes. Somos productores e intentamos comercializar nosotros. Sí, la verdad es que se demanda más y nosotros tenemos que intentar llegarle a ese tipo de clientes que piden un producto de calidad y de cercanía, ¿no? Y esperemos que sí. Este es el principio y esperemos que tenga una buena aceptación en la gente y se animen y vengan aquí a degustar productos de aquí de la tierra. Pues la verdad que nos hacía mucha ilusión porque era eso, kilómetro cero, nos juntábamos todos los productores de aquí y además estamos muy cerca porque la granja, tanto la granja como la lechería, están en esta zona. Así que nos hacía mucha ilusión participar y estar como tan cerca. Tenemos cuatro tipos de leche fresca, que son entera, semidesnatada, desnatada y sin lactosa. Todas frescas. Luego también yogures, que son naturales y artesanales. Y es el yogur natural. Y luego con fresas naturales tenemos fresa, melocotón maracuyá, pera piña y piña coco. El queso semicurado, curado y el fresquito también, que están muy ricos. Sí, exacto. De momento sale de nuestra leche, porque tenemos pocos productos, pero sale de nuestra granja, que además es la primera granja de Canarias con el sello de Bienestar AENOR. La verdad que tratamos muchísimo a nuestras vacas, es muy gracioso, porque les ponemos música para que se relajen en la sala de ordeño, tienen máquinas de masajes, le llaman como el parador de las vacas. Y bueno, pueden ver más de la granja y conocer más los trabajadores y todo en las redes sociales, en Lechesandra. Si se meten en Instagram, en Facebook, verán vídeos y todo de la granja para que lo conozcan más. Sí, yo creo que cada vez la gente apuesta más por el producto de aquí, ya que no pierde calidad, ya que está más cerca. Y no sé, aquí en Canarias tenemos muchísima calidad y la gente lo empieza a notar, que no hay que buscar fuera ni perder en transporte ni nada. Es más sostenible, además. Bueno, la idea surgió en que nosotros nos dedicamos al tema de las fresas. Empezamos con las fresas hace 40 años, después le metimos manos a la mermelada, al sirope, a la granizada de fresas. Y pues nada, ahora esto ha sido una cosa espectacular, que se sale un montón y es el vino de fresa fresquillo. Es el vino fresquillo semidulce y dulce. Y también estamos haciendo ahora el licor de fresa. Eso le gusta muchísimo a la gente, sobre todo el vino fresquillo, que el vino fresquillo es una pasada. Está súper bueno. El cultivo de fresa, pues nada, bien. Ahora estamos, bueno, ya hemos estado en la planta y ahora en dos meses, por ahí ya tenemos bastantes fresas para servir a los canarios. Con lo que hemos pasado, ya a ver si esto se va espabilando un poquito, porque en verdad es necesario tener estas ferias para que la gente salga y disfruten de un domingo con su familia. Sí, yo creo que sí y se está viendo. La gente cuando nos compra, por ejemplo, una botella de vino o un paquete de fresa, ellos mismos dicen, no, hay que consumir lo nuestro. Y esto es kilómetro cero y es calidad. Es muy importante porque nos damos a conocer, hace que lleguemos más al consumidor, que nos conozcan. Siente mucha curiosidad porque es algo que es el café único aquí en Europa y nos damos a conocer y hace que lleguemos más al consumidor. Muy bien, la verdad que muy bien, muy buena aceptación y súper contento de estar aquí. Sí, claro, para que el consumidor canario nos conozca y sepa el producto que tenemos aquí en la isla y que es un producto, pues, estupendo, fantástico, buenísimo y muy atractivo. Bueno, esta es la primera feria en el nuevo estado de normalidad y es, pues, una feria muy importante para el sector primario, ya que seguimos poniendo en valor el producto de kilómetro cero. Es muy importante, pues, estar aquí y que también, pues, colaboren con nosotros. Ferias como esta son más necesarias, no una vez al año, sino cada fin de semana y que vayan rotando por municipio porque al final ponemos en valor el producto local y producto de kilómetro cero. No hay ningún intermediario, con lo cual el consumidor está comprando directamente al productor y eso es muy importante en cuanto a precio se refiere y en cuanto a calidad del producto, ya que es kilómetro cero y no tienen ni 24 horas desde su recolección a poder comprarlo. Así es, falta un poco más de compromiso, pero sí es verdad que cada vez el sector va tomando un poco de fuerza, también se está habiendo un pequeño relevo generacional y parece que no, pero venimos con muchas ganas y con nuevas iniciativas para fomentar este sector y que se consolide en Canarias como siempre ha debido de ser. Las naranjas de Telde son y serán un referente porque Telde, históricamente, es la vega mayor de una de las más importantes de Gran Canaria. Tenemos un suelo ideal, unas horas de luz y unas temperaturas regulares durante el año y terminando con un agua de mucha calidad, de naciente desde nuestras cumbres, hace que tengamos un producto inmejorable, de mucho dulzor y una gran calidad. Hay futuro, pero es importante que el consumidor apueste por el producto local. Sin ello, nosotros no somos nadie. Así es, en plena pandemia nos encontrábamos con el juaje, en este caso de la naranja y era un momento muy importante para no desatender nuestros cultivos porque son muy importantes estar al pie, son seres vivos y tenemos que estar al pie del cañón siempre. El Kilómetro Cero es un proyecto que lo patrocina un vecino nuestro de Ingenio, que se llama Pedro, que lo conocemos desde hace tiempo porque ha organizado otros eventos, que da la garantía de lo que es la experiencia de eventos complicados, como es en esta historia, y Kilómetro Cero es un mensaje que defendemos, por lo menos desde lo que es este ayuntamiento, la defensa del producto local y apoyar al sector primario y en este caso, conjuntamente que es de forma seccional, también el artesanal. Tenemos que ser atrevidos en este momento, que lo fácil para los políticos a lo mejor es sentarnos y decir, el COVID no nos deja, el gobierno de Canarias pone muchas pegas, no, lo que hay que hacer es todo lo contrario, es buscar arriesgarse, nosotros no nos llegó el permiso antes de ir, pero sin embargo nosotros tiramos para adelante porque creíamos que había que apoyar a este sector, es fundamental, si no apoyamos a lo nuestro, pues qué hacemos en política y qué hacemos en las instituciones. Es un sector estratégico porque en el momento de la pandemia fuerte, si te acuerdas, fue el que sacó para adelante a muchas familias que no tenían nada que comer, hubo un apoyo, un esfuerzo, yo hablo de Ingenio, porque Ingenio a lo mejor no es tan conocido, pero tiene grandes productoras en todos los espacios, que se ponen en valor en esta feria, pero lo bonito de esta feria es que suma a la isla, somos islas, somos pueblos y aquí estamos para apoyarnos unos a otros, cada uno tiene sus productos, todos son complementarios. Yo creo que sí, es una feria que la idea del promotor y de los que estamos apoyando este proyecto es que digamos que los productos de la isla circulen por la isla. Ahora en Ingenio la próxima vez puede ser en Tejeda o puede ser en Agüimes o puede ser en Mogán y la gente de Ingenio irá a Mogán, estarán los productores de Mogán y estarán el resto de la isla. Es esta una buena iniciativa para acercar el producto y el productor al consumidor, para que éste conozca lo que se produce en su isla, para que se interese por lo que se lleva a casa y así dar una mayor visibilidad al productor y valorización del producto. Y esa valorización va directamente ligada a cómo presentemos el producto, a cómo hablemos de él, a cómo lo tratemos y a cómo nos interesaremos por él. A la confianza que seamos capaces de generar en el consumidor por la transparencia y la verdad que le estamos contando, que él comprobará en la durabilidad, el aroma y el sabor del producto. En Canarias Radio, cada día, de lunes a viernes, a las seis de la mañana, Canarios de Campo y Mar. ¡Te esperamos! En la isla del Hierro, y más particularmente en Frontera, se cultivan unos 2 millones de kilos de piña al año, de la variedad roja española, que producen unos 140 agricultores en 120 hectáreas, que se reparten prácticamente a partes iguales entre la Cooperativa de Frontera y la SAT Frutas del Hierro. Y esta es la entidad que, con 22 hectáreas de cultivo, más piña tropical produce en Europa. La crisis sanitaria ha afectado de lleno a este cultivo, que está en producción todo el año, dejando en finca un 10% de la producción y con una caída de los precios en el mercado, que ha llegado hasta el 50%. Efectivamente, al principio, cuando surgió, al cerrarse toda la cadena hoteleras y la restauración, pues tuvimos problemas con la comercialización y poder colocar el producto. Nos estamos viendo ahora mismo de que tenemos poco producto. Nos están demandando, sobre todo en las grandes superficies, nos están demandando una cantidad de piña que no podemos suministrarle toda la demanda. Y eso es debido a que en aquel momento los agricultores cogieron miedo y no se indució para que estuviera la piña en esta fecha. Son seis meses aproximadamente los que hay de que se induce a que se recolecta. Y en ese momento, con miedo, como digo, a que la crisis siguiera y las ventas estuvieran malas, pues no se hizo la inducción y por lo tanto ahora mismo estamos con problemas de producción. La venta que nosotros tenemos garantizada durante todo el año es aproximadamente un 50% para las grandes superficies, un 50-60% efectivamente. Pero claro, los agricultores cunden el pánico, ¿no? Cunden el pánico porque los precios que estaban en aquel momento, o porque se hicieron bastantes ofertas, pues tampoco eran los adecuados para el agricultor, porque no llegaban al costo de producción. Pero claro, tampoco puede uno dejar o abandonar lo que son los compromisos comerciales que tiene con esta gente, porque si no, pues buscan otras alternativas o dejan de ser abastecidos sus lineales, ¿no? Esta finca que estamos ahora mismo viene a parir, ya está inducida, por lo tanto dentro de aproximadamente seis meses estamos recolectando en ella. O sea, ya está pariendo, ya hay mucha que tiene, ya está floreciendo. Por lo tanto dentro de seis, siete meses a lo sumo estamos recolectando en esta parcela en concreto. Bueno, nosotros ahora mismo en esta semana, como digo, es poco, estamos sobre los 12.000 kilos semanales. Nosotros necesitaríamos alrededor de 20.000 kilos, es lo que necesitamos nosotros para cubrir toda la demanda que tenemos ahora mismo de las grandes superficies. Es una pena, es una pena que no se pueda suministrar todo eso, porque esto se agrava, las plantas están ahí, por lo tanto van a producir. Si no las sacamos ahora escalonadas, van a salir todas juntas, posiblemente dentro de eso, de seis meses, ocho meses. Y ahí es donde nos vamos a ver después con el problema. Eso es lo ideal, o sea, lo ideal es una producción escalonada para que siempre tener en el mercado lo que el mercado demanda. No tener tampoco excedentes, porque si tenemos excedentes es malo, pero tampoco déficit. Pero claro, en la agricultura, por desgracia, no es una ciencia exacta, dos más dos no son cuatro. Hay muchos hándicaps y muchos problemas que siempre estamos a cuenta de ellos. Lo mismo pueden venir los vientos, que puede venir una temperatura baja, que puede venir una lluvia, y se nos para la producción. Pero sí, por lo menos, intentar lo más posible llegar a ese equilibrio. Bueno, irresponsabilidad sí la hay, la hay en irresponsabilidad, pero también hay que ponerse, como dije al principio, en el pellejo del agricultor. Si el agricultor está viendo que no le cubre los costos de producción, pues desiste. Pero había que ver también eso, y eso se habló también de que era un momento puntual en el cual había que colocar la fruta por lo que nos vino. Después eso se iba normalizando, y al punto que está normalizado prácticamente, con las grandes superficies estamos sacando las producciones, ya a unos precios, pues, por lo menos para cubrir los costos de producción. Una de las salidas que hemos tenido con esta crisis ha sido algunos mercadillos que han contribuido con nosotros, vista la problemática que teníamos, y han tenido muy buena aceptación, muy buena aceptación, hasta el punto de que se vendió prácticamente toda la piña que teníamos en ese momento. O sea, lo demandaban. El mercadillo de Arico demandaba toda la semana una cantidad de piña impresionante, que yo me quedé asombrado, la verdad, y que era un sector o un nicho de mercado que no teníamos explotado. Lo del producto local, todos lo hemos reivindicado. Creo que se deben hacer buenas campañas, y que los consumidores tengan conciencia de que consumiendo el producto local se ayuda a los productores locales, se ayuda a la huella de carbono tan llevada, de kilómetro cero, porque tenemos kilómetro cero en el consumo local. Por lo tanto, eso se debe seguir potenciando, seguir haciendo campañas. El sector tiene futuro, lo que pasa es que también no podemos nunca estar vendiendo, o mucho tiempo estar vendiendo por debajo del coste de producción. Si esto se arregla un poco lo que es el mercado, y se puede ya sacar un beneficio, como veníamos a los años anteriores, que la piña era rentable en esta zona de frontera, que por eso también que muchos agricultores se animaban a plantar, hay muchos jóvenes agricultores que se han metido, y muchas parcelas nuevas que estaban abandonadas se recuperaron. Pero claro, si llevas un montón de meses, no tienes ayuda de la administración, y estás vendiendo o estás produciendo por debajo del coste, pues no es plan tampoco. O sea, mucha gente también se desanima, y no es que se desanime de aquello, sino que no puede mantener con sus ahorros, o hacer iniciativas nuevas, o plantar fincas nuevas, eso está clarísimo. Se comienza a levantar cabezas, efectivamente, yo creo que la población canaria está respondiendo con éxito a la llamada que hicimos de que se consuman los productos canarios, y en este caso la piña, y se está vendiendo, pero claro, cuando vengan semanas de producciones altas, pues vamos a seguir teniendo problemas. Así es, así es, efectivamente. Si retrasas la floración, efectivamente, como realmente puedes hacerlo, pues lo que colleva, que llega un momento que vas a tener demasiado, y se te va a atascar el mercado. Bueno, esta semana hubo un poquito más, la de la cooperativa salieron unos 20.000 kilos, pero las semanas precedentes estábamos en 12.000-15.000 kilos. En todo el Valle, sí, con lo que es la cooperativa y la SAT, efectivamente está acercándose ya a los 2 millones de kilos. Bueno, en este caso los trámites burocráticos retrasan, yo entiendo que demasiado estas ayudas que realmente nos están haciendo falta, pero bueno, seguimos trabajando con la misma ilusión de siempre. Bueno, pues yo creo que no me costa, efectivamente, una de las condiciones es estar al corriente, los pagos con las administraciones públicas, y no es el caso naturalmente de la niña y garra. Nuestra piña tropical es rica en hidratos de carbono, contiene minerales como el hierro, el magnesio, el yodo, el zinc o el manganeso. Posee vitaminas A del grupo B y C, y hasta un 85% de la piña es agua. Esto quiere decir que te saciará, te mantendrá bien hidratado, y que aporta muy pocas calorías, unas 55 por cada 100 gramos. Su fibra nos ayuda a depurar el organismo. Uno de los minerales que tiene la piña, el potasio, facilita la eliminación de líquidos por su efecto diurético. El cultivo de la piña, en el hierro, representa el 40% de la actividad económica del municipio de Frontera, un sector que da trabajo directo a 140 familias, agricultores, a más de medio centenar de trabajadores de la SAT y de la cooperativa, a transportistas, cartoneras y empresas que suministran insumos tanto a los agricultores como a la SAT y la cooperativa. Por eso, cada vez que consumes una piña en el hierro, estás generando economía circular. Gracias por la atención prestada. Como el aceite de oliva virgen extra de Tenerife, de Cumbres de Abona, en Arico, hay centenares de productos en Canarias y detrás de cada producto hay hombres y mujeres, hay un tiempo de dedicación profesional para que ese producto se haga realidad. Hay también hombres y mujeres en la comercialización y en toda la cadena agroalimentaria porque también esos productos tienen unos envases, unas etiquetas, un transporte. una publicidad. Eso es generar riqueza y eso es crear economía circular cada vez que adquirimos un producto de nuestra tierra. En este caso, en una cooperativa que produce en torno a los 50.000 kilos de aceituna para generar unos 8.000 litros de aceite. Aceite que ya está prácticamente vendido por su calidad, por su exquisitez y porque nada tiene que envidiar a los aceites virgenes extra que nos vienen de fuera. lo de aquí por cercanía, por profesionalidad, por contenido organoléctrico siempre es mejor y más sano. Gracias por la atención prestada. Será hasta dentro de siete días. ¡Gracias! ¡Gracias! Caja 7 ha patrocinado este espacio. ¡Gracias!